Esto es fácil, fueron y van a ser ya casi más de tres meses, estamos sin ventas prácticamente. Hay tarifas y hay precios ya para fin de año, para 2021, y hay consultas. De hecho ya empezaron a haber algunos vuelos de cabotaje, vuelos especiales, y vuelos especiales también internacionales, más que nada de repatriación de argentinos, y también algunos vuelos donde se suben, por ejemplo, si un vuelo va a Brasil a traer argentinos de Brasil, se sube un brasilero que quedaron parado acá y lo llevan a veces también. Pero sí, de a poco se va todo reactivando, gracias a Dios acá internamente en Argentina también, hoy la noticia fue que salta, habilita el turismo interno para la gente que vive en la provincia, Jujuy ya habilitó, y bueno, de a poco, gracias a Dios, vamos volviendo a la normalidad y todos vamos volviendo a tener ese, digamos, ese positivismo, un poco más de energías para salir de todo esto. Bueno, ¿y cómo es justamente el protocolo que les exigen para la atención al público? Nosotros acá tenemos un protocolo en realidad que es municipal, el tema de distanciamiento, tapa boca en los comercios, y bueno, después, cierta cantidad de personas en función de la cantidad de metros cuadrados. A nivel nacional, el Ministerio de Turismo no bajó un protocolo, digamos, que adopte la agencia de viaje en sí, y en lo que hace después a todo lo que es el transporte aéreo y hotelería, ya se está trabajando, ya hay aerolíneas que sacaron protocolos, siguiendo la normativa más que nada de IATA, que es la Asociación de Transporte Internacional, y la OMS. Es como que las aerolíneas de a poco, bueno, ya se van adaptando a lo que es todo esto, para que la gente pueda, digamos, ganar tranquilidad y pueda, si quiere, programar sus vacaciones para 2021, 2020. Hay mucha flexibilidad en lo que es el tema de cambio de fechas, es decir, si uno, por ejemplo, adquiere un vuelo para fin de año y después quiere cambiarlo, va a poder hacerlo en la mayoría de las aerolíneas, digamos. La hotelería, lo mismo, se están bajando todos los protocolos, trabajando en los protocolos, ya muchos están publicados, ya están puestos en práctica, se están abriendo algunos destinos, y bueno, lo bueno es que la mayoría, digamos, adopta las medidas a nivel internacional y van bajando en función de las políticas que tenga cada país y cada región, es decir, digamos, por ejemplo, acá en Crespo, la hotelería acá, se tiene que adaptar a las medidas también que le impone el municipio y la provincia. ¿Y la atención al público, ustedes la tienen reducida momentáneamente por alguna cuestión? Sí, nosotros, la reducción, digamos, en la atención al público, es la cantidad de personas que pueden ingresar al local, que lo que te, digamos, te limita es el espacio físico en sí, eso es lo que te habilita la cantidad de personas en el municipio. Es la única limitación que tenemos a nivel local y comercial y a nivel, por ser agencia de turismo. Bien. Bueno, el protocolo es casi igual en todos los comercios, entonces, ¿cambia de acuerdo al destino que cada uno elija para hacer? Sí, digamos, a nivel turístico, hoy en día a nivel argentina todavía no se puede viajar, no hay, digamos, si bien ahí se están empezando de a poco a publicar fechas y algunas tarifas para septiembre, octubre, noviembre, diciembre y en adelante, hoy si uno quiere salir a vacacionar no puede, porque no hay hoteles abiertos y porque no puede transitar, digamos, por motivos turísticos, se pueden transitar por otras cuestiones. A nivel internacional se están vendiendo vuelos y hotelería, eso no hay ningún problema, la gente de hecho está consultando, gracias a Dios, digamos, hay muchas expectativas, muchas ganas de viajar, lo que sí por ahí nosotros notamos un poco, un poco de temor en la gente, hay muy buenas promociones para aprovechar, pero bueno, la gente está en la expectativa ahí, está un poco indecisa en sí. Bueno, para empezar entonces, Argentina sería lo ideal. Sí, nosotros creemos que la gente se va a volcar mucho a los espacios abiertos, es decir, parques nacionales y a turismo, digamos, más que nada regional, acá en Argentina inicialmente, el que quiera ya salir ya, digamos, una vez que se abra acá. Y mucha gente está proyectando ya para fin de año o principio de 2021, ya con un panorama mucho más claro y ya alejándose, digamos, de lo que es todo este caos ahora actual. Te consulto otro tema, se decía de que con todo esto para reactivar la economía turística se iban a conseguir muy buenas promociones en vuelos o al menos en bus. Sí, en vuelos hay muy buenas promociones, buenos precios, buenas tarifas y lo que han sacado la aerolínea muchos son la posibilidad, la flexibilidad, digamos, en cambiar de fecha, es decir, eso te da seguridad al pasajero porque uno puede programar para fin de año un viaje, pero digamos, si para fin de año ese destino que uno eligió, vamos a poner un ejemplo Brasil o el Caribe, uno no quiere viajar por X motivo, ya sea porque todo esto sigue o no, o por algún otro motivo va a tener la posibilidad de cambiarlo para 2021 sin gastos, el vuelo. La hotelería también, hay muchas promociones de ese estilo. Entonces la gente en ese sentido, lo que se buscó, digamos, a nivel turismo, brindarle seguridad al pasajero para que pueda programar su viaje más tranquilo y con tiempo. Entonces en ese sentido está bueno para aprovechar ahora, más que nada ese tipo de promociones y esa flexibilidad que hay, que se está dando ahora, no sabemos hasta cuándo, digamos. Bueno, gracias por esta explicación, hay muchos que están pendientes de escuchar una voz que justamente tenga peso en todo esto para tener un poco más clarificado lo que se viene. Sí, bueno, y te quiero agregar nomás así cortito todo lo que son protocolos de vuelo y hotelería, lo que se va a buscar en general, en gran deslineamiento, es que no haya agrupamiento, digamos, con la conglomeración de gente y va a haber mucha autogestión, es decir, a la hora de hacer el check-in, a la hora de servirse comida en los hoteles, digamos, va a tener que uno mismo gestionarse bastante todos estos trámites, todas esas cosas, digamos, en el aeropuerto o en el hotel, ahora inicialmente al menos. Después con el tiempo, una vez que todo mejore, seguramente vamos a ir volviendo a la normalidad.